El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre cambió sus periodos de anuales a semestrales. Hablamos con su decano sobre lo que esto implica para los estudiantes y su proceso académico. A partir del mes de agosto el programa de Derecho de la Universidad Libre será semestral. Un cambio paradigmático al interior de esta institución de educación superior que va en beneficio de estudiantes, padres de familia, los procesos académicos y el desarrollo institucional. En los últimos años la Universidad Libre ha dado grandes pasos en materia de educación superior implementando nuevas estrategias para facilitar la transferencia de estudiantes, las homologaciones entre otros. Pasar el programa de Derecho de anual a semestral es uno de ellos. Los costos de la matrícula, que no es igual el costo pagar una matrícula anual que pagar una matrícula semestral. No es igual que un estudiante pierda un año a que pierda un semestre, que lógicamente no es el deber ser. Pero todos esos eran procesos que de una u otra manera iban afectando el normal desarrollo académico de muchos estudiantes. Los tiempos del programa seguirán siendo los mismos, cinco años pero en diez semestres. La facilidad es que con el sistema de créditos los estudiantes pueden ir avanzando y terminar el programa de acuerdo a sus posibilidades. El fin aquí es que cumpla con el número de créditos que le permite culminar su plan de estudios y los requisitos, demás requisitos para optar por el título de abogado. Por la situación de crisis sanitaria, la Universidad Libre también está a la espera de las directrices del Gobierno Nacional y a la par internamente haciendo las adecuaciones de los protocolos necesarios de bioseguridad para iniciar nuevamente con la educación presencial o con el modelo propuesto por Ministerio de Educación de Alternancia. Todo nos lo va a determinar la realidad de nuestra población estudiante. Nosotros trabajamos en pro de satisfacer todos los intereses de nuestros estudiantes y sus padres de familia. Conscientes de la difícil situación económica que están atravesando muchas familias por cuenta de la pandemia, se diseñaron nuevos y flexibles planes financieros para todos los estudiantes de los distintos programas y sedes de la Universidad Libre. La persona que esté interesada en ingresar a nuestra universidad por primera vez, a primer semestre de los diferentes programas, no se le cobra la inscripción y fuera de eso va a tener un 20% del descuento de la matrícula ordinaria. O sea, ya ahí está entrando una inscripción, 20% menos del valor de la matrícula y aparte de eso se le puede financiar. También han diseñado estrategias para incentivar la continuidad de los estudios. ¿Hay que hacer esfuerzos? Claro que sí, lógicamente. La economía es lo que primero sufrió el impacto y pues a todo el mundo. Pero lo que uno menos puede hacer es sacrificar el estudio, que es lo que le va a abrir puertas al futuro, en aras de decir no, después lo hago. Después, pues sabemos que el mundo es cada vez más exigente. Lo importante es que los jóvenes no aplacen ni renuncien a los estudios. Gracias.